Fue el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, quien dijo que su grupo parlamentario no rechazaba ese ejercicio realizado por Morena y dio la bienvenida a varios de los puntos expuestos en este espacio. Sin embargo, pidió ampliar este ejercicio. Una reforma, y sobre todo el Poder Judicial, tiene que ser producto de un ejercicio dialéctico. No puede ser el producto de un arranque, o de un capricho, o de un enojo. Y mucho menos de una sola voz, por más importante que sea esa voz. Pero creemos que lo peor que le puede pasar a la Suprema Corte de Justicia es su politización. Tenemos que entrar a esa reforma sin politizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las decisiones que les tocan.